Estamos una vez más en la escuela porque vamos a grabar una actividad preparada para los niños de pre-kínder y kinder. La actividad de esta semana consiste en formar oraciones largas a partir de acciones. ¿Ya? Para esto necesitamos que en la casa busquen muchos elementos que les permitan dramatizar o hacer la mímica de esas acciones que ustedes tienen pensadas, listas para hacer. ¿Ya? Entonces, la persona que adivina esa acción debe formar una oración que tiene que tener una característica especial. Estas dos oraciones que vamos a formar tienen que tener la reposición conmigo. ¿Ya? Por ejemplo, yo tomo agua con el vaso. ¿Vamos a adivinar ahora? ¿Partes tú? Parto yo. ¿Qué estoy haciendo? Estás tocando música con el tambor. Ahí ocupo la preposición con. Toco a ti. Se adivina tú. Este elemento que me siento es esto. ¿Qué estoy haciendo? Estás recortando con una tijera. Muy bien. Con la tijera. Ahora vamos a hacer una oración distinta, ¿cierto? Un poco más larga. ¿Cómo es, tía? Para ser más larga, vamos a ocupar la preposición con y vamos a agregar alguna característica del objeto. ¿Ya? Por ejemplo, Yo tomo agua con el vaso amarillo o alguna cualidad del objeto. Un vaso grande. ¿Ya? Puede ser el color, el tamaño, la forma del objeto, del elemento que ocupen para hacer la acción. ¿Cierto? Me toca a mí. ¿Qué estoy haciendo? Estás pegando una hoja con el pegamento verde. Bien. Ahí ocupo las dos características. Con el pegamento y de color verde. Tú ahora. Muy bien. A ver qué es que encontré acá. Y voy a ir hacia arriba. ¿Qué estoy haciendo? Estás armando una torre con bloques de color rojo. Súper bien. Súper, súper bien. Entonces, en la casa, ustedes van a hacer las siguientes cosas. Hacer la pregunta. ¿Qué estoy haciendo? Adivinar la acción. Y lo más brillando. Hacer una oración con la preposición con y dar una característica del objeto. Entonces, cada vez la oración se va a ir alargando un poco más. ¿Listo? Que siguen en casa. Nos vemos. Cariños. Chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!